...ni asientos y miles de temas, y en el cual es muy fácil perderse. Y en esa línea, yo quiero, desde la sociedad civil, quiero rescatar algunos elementos de juicio que es importante tener presente en esta discusión. Y que tiene que ver esto como un amigo que estudiaba marketing me decía, mira, el ejemplo que hagan en marketing es el del taladro, me decía, un señor quiere colgar un cuadro en su casa, va a una ferretería, y en la ferretería el señor que atiende le empieza a ofrecer taladros de diversas caras de íntegra, con diversas funciones motorizadas, digamos. Y quien está comprando siempre me confundió, porque lo que él necesita en realidad es un hoyo en la pared, no es que necesite un taladro, y tal vez para hacer ese hoyo puede ocupar diversas vías. Y esto tiene que ver con la discusión de los modelos institucionales. Hay discusiones sobre los modelos en todos los países. Yo creo que hoy día es un debate que está en actual desarrollo. Yo no creo en esto que existan tendencias consolidadas. Por lo menos lo que hemos visto en materia de transparencia es que en los distintos países de Latinoamérica, a partir del año 2000, la evolución del diseño de los modelos ha sido bastante suyente país a país. No hay una regla. Si uno mira cómo nace el modelo más similar al que tiene Chile, que es el IFA, el Instituto Federal de Información en México, que surgió el año 2003, si viene el más parecido en Chile, no tiene nada que ver con Chile en cuanto a su planta, en cuanto a su presupuesto, en cuanto a la forma de coordinación en el Estado. Si uno ve el modelo uruguayo, tampoco tiene que ver con eso. Y si extrapolamos esto a los sistemas de datos personales, vemos que hay una discusión internoide a nivel internacional, donde hay países como Inglaterra que tienen las dos funciones que están diciendo, pero incluso dentro de la misma institución que tenemos las dos funciones, busquemos una forma de que sean las personas que trabajan ahí tengan las dos competencias, tanto en transparencia como en datos, porque tener las competencias separadas también generadas problemas. Por lo tanto, no creo que exista una especie como de fórmula única o un taladro único para hacer teoría que necesitamos para colocar nuestro cuadro. Y en esa línea yo quiero poner un grado de relatividad al debate, no quiero minimizar los estudios técnicos que son un avance, pero creo que el profundizar es mucho más. Si uno mira qué es lo que ha pasado en materia de transparencia para ver cómo se podría aplicar a este tema de datos. Las discusiones de los últimos 10 años partieron, yo creo, a partir de la experiencia de IFAI planteando un formato de institucionalidad bastante... con tipo consejo, órganos colegiados, que es lo que se aplicó más o menos en Chile, también surgió en Honduras, pero lamentablemente no funcionó por otro tipo de razones. Sin embargo, la discusión internacional llevó este año a que la Organización de Estados Americanos, a través de su Departamento Internacional, planteara la necesidad de generar una ley modelo que se aprobó en la Asamblea General de este año y en esa ley modelo de transparencia y acceso a información que fue desarrollada por los expertos de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, incluso por algún aporte europeo, se llevó a la conclusión en cuanto al modelo institucional de que no se podía establecer fórmula única y que perfectamente esta función en la medida que se custodiara los elementos de independencia y otros más que ahí se indican podría ser asumido también por defensoría del pueblo u otro tipo de empleaje. La experiencia internacional evolucionó desde una visión bastante más cerrada en cuanto a lo que era el modelo institucional por una perspectiva mucho más abierta, centrando esa manera en la gestión de un impacto. Y acá es donde yo quiero decir que lo relevante es lo que pasa con los ciudadanos. Si bien es cierto estos modelos tienen que regular todos los procesos de datos, registros, mecanismos automatizados y cosas que ocurren detrás del mesón, fuera del mesón de atención hay cosas que son importantes que están ocurriendo hoy en día, como por ejemplo el nivel de coerción que tenemos los ciudadanos todos los días para el hecho de nuestros datos, desde para acceder a oferta, desde el tráfico o la información que se maneja en las diversas entidades que empiezan en ruta cada rato para yo dame una promoción, un oferta, una compra, etc. hay un montón de problemas al nivel de coerción porque se van capturando los datos de los ciudadanos. Y también hay un problema con el nivel de consentimiento que se les pide a las personas para difundir esos datos. Yo me explico qué es lo que pasa por ejemplo en estas páginas web donde se hacen promociones y los niños van y ingresan sus datos incluso los de sus padres que se hacen esos datos, digamos. Ahí hay elementos que son tremendamente sensibles para la sociedad y que yo creo que son los que se han instalado en los debates públicos desde el segundo semestre del año pasado y la mitad de este año. Así que yo diría que si hay que tomar un eje de discusión yo me iría por ahí porque creo que eso es lo que hay que proteger. Y un corolario de eso que viene afectándose hace años también es el tema de los límites del uso de la información financiera. Por ahí yo sé que en el proyecto hay una propuesta modelo sea cual sea el modelo lo importante es que el uso de la información financiera no llegue al punto extremo de causar listas negras o elementos o factores de discriminación sistemática en nuestra sociedad. Ahí hay que incorporar algún elemento. Fuera de eso yo sé que yo que están vinculadas la seguridad de los datos el gráfico la necesidad del comercio internacional yo estoy plenamente de acuerdo con eso pero para estableciéndole que es importante también mirar lo que pasa por la gente y que no pase como lo que sucedió lo que sucedió con el abogado Verónica Sánchez que se dio cuenta le dio un examen a una farmacia que los datos que tenía el examen habían circulado libremente sin ningún tipo de conto. En esa línea yo quiero hacer algunos comentarios vinculados a algunos elementos que pueden marcar tendencia a mi juicio a que hay un debate cerrado. Lo primero es que hay que tener presente en todo análisis de que el acceso a la información la transparencia es una agenda que es nueva en el sector de datos personales. Si uno mira cuánto tiempo se empate y el desarrollo institucional de los mecanismos de protección se me da cuenta que es bastante más antiguo. El tema de transparencia y acceso surge recién en la década pasada y yo diría que recién del año 2002 o 2003 para adelante se consolida como un proceso importante. Por lo tanto es lógico que surja una pregunta de cómo coordinar ambos sistemas pero hay que tener presente que el acceso a la información y la transparencia como mecanismo de control institucional son elementos nuevos y por lo tanto hay que ver cómo se coordinan. Y esto tiene una implicancia que a mi juicio marca la necesidad de tener un ejercicio de ponderación unificado de ponderación entre la transparencia y la protección de los datos. ¿Por qué? Porque el derecho a protección de datos tiene un principio importante que es el principio finalidad en virtud del cual solamente mis datos pueden ser ocupados para el fin específico para el cual yo los entregué. por otra parte la lógica de la transparencia tiene un principio de máxima revelación que fue establecido por lo menos por nuestra región por la Corte Interamericana de los Humanos recién en el año 2006 y que dice que toda la información que está en manos del Estado se resume por principio a menos que concurran causales legales. Este tema lo discutimos en abril con José Luis Piñal que fue el ex director de la Agencia de Protección de Estado de España y le planteamos un dilema ¿cómo podemos conciliar el principio de finalidad que es más constructivo con el principio de máxima apertura? Y después de un amplio debate la conclusión a la que llegamos es que básicamente es un tema que hay que desarrollar en base al principio y que sería importante desarrollar el principio de la harmonización en chamos de derechos porque el debate en este punto no está cerrado está recién naciendo y por ende cuando nos enfrentemos a casos de este tipo donde usted haya que hacer un ejercicio de ponderación entre ambos tipos de derechos creo que eso no se puede disociar en dos instituciones o en dos funciones de ponderación distinta porque eso sería desconocer lo que viene y lo que viene en el futuro es justamente que esta ponderación se haga de manera unificada por lo menos en nuestra idea y sobre lo que vamos a proponer en distintos foros internacionales de que esto sea objeto de un proceso internacional también donde el mundo de la protección de datos y el mundo de la transparencia pueden dialogar y generar puntos de encuentro también quiero destacar que en un encuentro que hicimos con importantes invitados internacionales más de tres invitados que los hicimos todos aquí en América incluso en España en el fin de este año en el fin de este año Gracias.